Aprendo en casa con la básica alternativa Hola, ¿qué tal jóvenes del tercer grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Como siempre, los saludamos la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy culminamos nuestra semana 30 de trabajo con el área de desarrollo personal y ciudadano. Con el tema, expresamos la importancia de conocer el sistema financiero para tomar decisiones en nuestro favor. Cada vez que hablamos del sistema económico, la mayoría de las personas comprende de qué estamos hablando. O por lo menos, existen representaciones de ese sistema a través de palabras como Comprar, vender, bienes, servicios, oferta, demanda, gastos, costos, etc. Sin embargo, eso mismo no sucede cuando mencionamos sistema financiero. De pronto no tenemos respuestas sino preguntas. Bancos, crédito, cuenta bancaria, etc. Sobre todo en estos últimos tiempos en los que a raíz de la pandemia hemos necesitado conocer y movernos dentro de este sistema. Es por eso que te planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuán útil será en tu vida conocer el sistema financiero? ¿En qué acciones que realizas estás usando los instrumentos financieros? ¿Tus familiares o tú han solicitado alguna vez un crédito? ¿Cómo lo administras? Estas y otras preguntas las iremos respondiendo en esta experiencia de aprendizaje. En la experiencia de aprendizaje de la semana anterior, profundizamos en la importancia del rol del Estado peruano como agente regulador del sistema laboral. Y pudimos reconocer la importancia de las políticas laborales en el bienestar de los trabajadores. En esta experiencia de aprendizaje aprenderemos cómo ese rol de agente regulador que tiene el Estado se aplica también al sistema financiero del país. Por ello, en la primera actividad explicará la importancia del sistema financiero. En la segunda actividad, tu reto será explicar la importancia del ahorro y cómo favorece el bienestar personal y familiar. Iniciamos con nuestra primera actividad. Explicamos la importancia del sistema financiero. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente según los canales de comunicación establecidos. Carlos hoy está en el banco y espera su turno en la plataforma, pues ha decidido depositar una parte de sus ahorros a plazo fijo. Él considera que así ganará mayores intereses. En espera de atención también está Marta Flores, quien junto a su familia hace algunos años que viene incursionando en el mercado con la producción y venta de artesanía. Si bien sus inicios fueron con ventas locales, hace tres meses ha iniciado con ventas a nivel nacional y quiere solicitar un crédito que le permita hacer una mayor producción y distribución. Así como Carlos y Marta, hay muchas personas que confían en este sistema que facilita que el dinero circule. A continuación, registra tu definición de sistema financiero en tu portafolio. Lee la información del siguiente organizador sobre la estructura del sistema financiero y explica por qué es importante. Estructura del sistema financiero El mercado financiero El mercado financiero se encuentra formado por entidades públicas o privadas, e individuos que demandan y ofrecen dinero, y otros activos financieros como bonos y acciones. Los instrumentos financieros son los medios por los que se ofrece o se recibe dinero. Los créditos bancarios y los bonos en las acciones son instrumentos financieros, pero no son dinero. La diferencia está en que no tienen aceptación general y solo son válidos para algunas transacciones. Esto significa que no podemos comprar en una tienda con un instrumento financiero a pesar de que vale dinero. Instituciones financieras Son organismos cuya función es recepcionar capital financiero y dirigirlo hacia actividades productivas. Son instituciones financieras Son instituciones financieras los intermediarios financieros, bancos, cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito y los inversionistas institucionales, fondos de pensiones y compañías de seguros. Ahora es momento de explicar por qué es importante el sistema financiero. No olvides registrar tu explicación en tu portafolio. Ahora reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿El sistema financiero es parte de tu vida? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Haces uso de las instituciones financieras? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué modo crees que podrías ser parte del mercado financiero y usar sus instrumentos? Escribe dos ejemplos. Explica en un párrafo de cinco líneas ¿Por qué es importante para ti el sistema financiero? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. Continuamos con la actividad dos. Explicamos la importancia del ahorro y cómo favorece el bienestar personal y familiar. Cuestiónate. El ahorro nos permite cumplir diversas metas personales o familiares. En esa acción podemos identificar el rol que juega el sistema financiero. Tú, ¿tienes un plan de ahorro? ¿Ahorras o solo gastas? ¿Sabes cómo usar tu dinero y hacerlo crecer? ¿Eres de las personas a las que siempre les falta dinero? Realiza las respuestas a estas preguntas en tu portafolio. Conoce, comprende y reflexiona. Te invitamos a leer la información sobre el ahorro que se encuentra en la página 51, 52 y 53 del texto interdisciplinario que está disponible en el archivo 2. Es importante que durante la lectura identifiques y anotes las ideas principales, así como las preguntas que surgen para buscar apoyo en tu docente o en información adicional que puedas encontrar. Lea la siguiente noticia. Incendio encercado. Luz Trabotas recuperó parte de ahorros. Banco Central de Reserva le cambió billetes que se habían quemado durante el incendio en Casona de Girón Puno. Calleñao Pacruz, Luz Trabotas de Oficio, perdió todas sus pertenencias en un incendio que afectó una casona en el cercado de Lima. Entre sus pertenencias, los billetes que guardaba durante más de ocho años terminaron quemados. El hombre guardaba el dinero debajo del televisor que tenía en el cuarto donde vivía. Funcionarios de la Municipalidad de Lima acompañaron a Cañañao Pacruz a la sede del Banco de la Reserva para hacer el cambio de billetes. Mientras la casona ubicada en el Girón Puno, en el cercado de Lima, fue declarada inhabitable. El Banco Central de Reserva, en el cercado de Lima, logró cambiar cerca de 14.000 de los 25.000 soles que había perdido inicialmente. Luego de hacer el cambio de billetes, Cañañao Pacruz depositó sus ahorros en una agencia bancaria del Banco de Crédito, señaló a América Noticias. Tres requisitos que debe tener un billete para poder ser canjeado en cualquier banco o caja son 1. Tenga más de 50%. 2. Tener el anverso y reverso. Y 3. Contar con al menos una serie de numeración completa. Muchas veces no sabemos cómo guardar el dinero que hemos ahorrado y por el temor de perderlo, creemos que es más seguro esconderlo en casa. Sin embargo, valdría la pena evaluar la conveniencia de depositarlo en una entidad bancaria. Para eso, debemos saber qué entidad bancaria elegir y qué producto financiero escoger. Elección de la entidad bancaria. Hay muchos bancos con una gran variedad de productos y servicios que satisfacen una gran variedad de necesidades. Sin embargo, antes de elegir, debes averiguar si es solvente, si brinda garantías en caso de robo o fraude y si cuenta con seguro de depósito. Conocer qué tipo de cargos existen por el uso de cada servicio. Apertura, mantenimiento, retiro, cargos por transferencia, etc. Averiguar qué productos y servicios ofrecen. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, productos de inversión, pagos en línea, transferencias internacionales. Pregunta aún cuando sólo te interese guardar tu dinero. Pregunta por las tasas de interés del crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito personal, etc. Compara la información y elige. Conoce qué servicios presta a través de la banca en línea y si tiene algún costo extra o si el banco cuenta con alguna aplicación o servicio móvil, como notificaciones de cargos al celular o al correo electrónico. Averigua la cantidad y localización de cajeros y sucursales, horarios, etc. Elección del producto financiero. Algunos productos son las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo. Antes de abrir una cuenta, averigua si no tiene comisión de administración, mantenimiento o transferencia. Conoce cuál es la tasa de rendimiento efectivo anual que te ofrece por tu dinero. Esta tasa representa lo que rendirá tus ahorros en un año. Infórmate cuál es el monto mínimo para que tus ahorros crezcan. Ingresa a la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP www.sbs.gov.pe para verificar las tasas que ofrece cada entidad. Algunas diferencias. La cuenta corriente se diferencia de la de ahorros en que utiliza los cheques como herramienta de operaciones bancarias. Esta cuenta permite depositar y retirar dinero en el momento que lo desea. La cuenta de ahorros se diferencia de la de depósito a plazo en que en la primera puedes disponer de tu dinero en cualquier momento. En cambio, en la segunda solo se puede retirar el dinero una vez vencido el plazo fijado entre la entidad y el ahorrista. Si se retira la entidad financiera cobra una penalidad sobre los intereses. Si logramos de manera exitosa hacer del ahorro un hábito, estamos listos para empezar a decidir cómo invertir el dinero que estamos ahorrando. Para tomar esta decisión debemos hacer un análisis minucioso de nuestras necesidades y nuestros objetivos de vida. Debemos poner a trabajar esos recursos de tal forma que nos permita obtener lo que realmente soñamos. La inversión Cuando gastamos en algo lo que hacemos es utilizar nuestro dinero para comprar algo que no nos va a dar ningún beneficio en el tiempo. Puede ser algo necesario o un gusto. Pero no esperamos que ese dinero gastado genere ningún beneficio. Por otro lado, cuando invertimos el dinero lo que estamos buscando es obtener un beneficio de ese dinero. En cierto modo es una apuesta ya que podemos obtener el beneficio que esperamos pero también podemos perder la inversión. Al invertir perseguimos la finalidad de preservar y multiplicar el dinero utilizado. Medidas que se deben tomar antes de invertir. 1. establecer un fondo de emergencia y 2. conservar un ahorro como fondo de retiro pues habrá un momento en el que dejes de trabajar. Si el ahorro es la diferencia entre los ingresos y los gastos de consumo la inversión es adquirir un bien con el dinero ahorrado que genera ganancias. Después de leer responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál crees que ha sido la estrategia de ahorro de este joven lustrabotas? 2. ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de guardar los ahorros así como este joven lo hacía? 3. ¿Por qué crees que no guardaba su dinero en el banco? ¿Por qué después del incendio cambió de opinión? 4. ¿Cuál es en tu experiencia la mejor forma de guardar los ahorros? ¿Por qué? No olvides registrar cada una de tus respuestas en tu portafolio. Ahora realiza una pequeña encuesta a tus familiares o a tus amigos. Puedes usar el teléfono o WhatsApp. Este cuadro de encuesta lo encontrarás en tu portafolio. Deberás colocar el nombre de la persona entrevistada y realizar las siguientes preguntas. ¿Ahorra? ¿Usa alguna entidad bancaria para guardar sus ahorros? ¿Qué producto financiero usa? ¿Conoce la diferencia entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorro? ¿Cuál es su experiencia con esta entidad bancaria? No olvides registrar cada una de tus respuestas en tu portafolio. Analiza la información de tus entrevistados y evalúe. ¿Cuánto saben acerca del ahorro y de las instituciones financieras? ¿Reconocen el ahorro como una decisión que favorece su bienestar personal y familiar? Justifica tu respuesta. Recuerda consignar dicha respuesta en tu portafolio. Ahora prepara un texto corto a través del cual puedas explicar lo que en esta experiencia de aprendizaje has aprendido acerca de la importancia del sistema financiero y del ahorro. Luego de escribirlo graba un audio con esa información y reenvíala a las personas que entrevistaste. Considera entre los entrevistados a tu docente de modo que le pueda llegar también el audio con la explicación que preparaste. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1 el desarrollo de tu portafolio archivo 3 2 audio de tu texto corto y 3 fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. muy bien chicos muy bien chicas ha sido un gusto el día de hoy haber compartido esta experiencia de aprendizaje en el área de desarrollo personal y ciudadano nos vemos hasta la próxima chau